Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en Oaxaca Tiene Cultura. Nos encontramos con un expositor fotográfico que se llama Scott, aquí en la Fundación Bustamante Vasconcelos. ¿A qué obedece tu trabajo de fotografía en esta noche? Sí, es mi tercera exposición aquí, trabajando con las fotografías del Dr. Juan Ignacio Bustamante Vasconcelos. Que yo soy un geógrafo, y para un geógrafo los paisajes son interesantes. Entonces, las fotografías del Dr. son como un recuerdo de los paisajes del pasado. Y mi proyecto es encontrar el punto exacto del Dr. para retomar una foto nueva del presente. Para identificar, no, no es para identificar, para recordar el paisaje de la actualidad. Entonces, en mi exposición, hay una colección de 42 fotos de lugares en los valles centrales, también un poco más allá. Que hay fotos de San Miguel Pérez, que no está en los valles, y está por otro lado de una montaña. Yo tuve que caminar casi tres horas para llegar a San Miguel. Pero yo tomé fotos de los puntos exactos, y también yo disfruté de la gente muy amable, soportando mi trabajo. Y aquí en la fundación hay un ejemplo no muy grande. Es que yo tengo una gran colección de mis fotos, de mis fotos, de mis fotos nuevos. Y yo creo que voy a regresar en junio o julio para otra exposición de mis fotos de la Mixteca. Es que yo tengo fotos de Yaomitlán, Tepozcolula, y algunas comunidades muy pequeñas al sur de Yaomitlán. Y es que mi misión es retomar fotos en todas partes del estado. Todavía tengo que trabajar en el Mije, cerca de Tuxtepec, en la costa, cerca de la frontera entre Oaxaca y Guerrero. Sí. Entonces, yo tengo mucho más trabajo. Ese trabajo que expones queda en la memoria del pasado y del presente. ¿Haces una comparación? Sí. 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 Es que el doctor tomó fotos en su acervo. Hay fotos de 1948 hasta 1973. Y el doctor, él tuvo una curiosidad infinita. Entonces, hay fotos de las iglesias, los bosques, el suelo, los usos del suelo. Para un geógrafo es un acervo muy valoroso. Entonces, mi misión es tomar un ejemplo grande, también representativo del trabajo del doctor. Para conocer los cambios o las cosas que duran. Ok. Sí. Una invitación, Scott, a todos los amigos que nos siguen en las redes de Oaxaca Tiene Cultura. Sí. La Fundación Bustamante Vasconcelos es un instituto muy bueno. Es que el acervo es bien organizado. El equipo aquí es muy amable y también muy capacitado. Entonces, es fácil encontrar las fotografías, los libros. Y yo creo que para un huaqueño, la fundación debe ser un recurso primario para todo. Es que es, la gente es muy amable, es muy amable. También, el acervo es muy grande. Ok. Bueno, amigos que nos ven por Oaxaca Tiene Cultura por las diferentes redes. Síganos y quedan invitados aquí en la Fundación Bustamante Vasconcelos a que conozcamos del Oaxaca de ayer y del presente. Gracias, Scott. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias.